Test de teoría básica 1. Comenta cuántas correctas tuviste. ¿Cuáles son los intervalos en la escala mayor? Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Es una escala mayor. Re, mi, fa sostenido sol, la, si, do sostenido re. ¿Cuál de estos acordes es menor? La menor. El acorde si menor está formado por Si, re y fa sostenido. ¿Cuál de estos acordes es mayor? Do mayor. El acorde re mayor está formado por Re, fa sostenido y la. ¿Cuáles son los intervalos en la escala menor? Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Suscríbete y ve otro video. Recreta la siguiente. ¡Hasta ser el acorde! ¡Hasta ser el acorde! Gracias por ver el video.